Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos les suscribieron, activaron la campanita, haganlo de una vez, van a tener la mejor información, comentarios, análisis, transmisiones, entrevistas, nuestro programa semanal sobre la Mechita, también la oportunidad de ganar, ustedes suscritos ya entran a los en vivos, que puede ser el programa semanal de las transmisiones de fútbol, recuerden que aquí seguiremos entregando premios, contestan una preguntita en el chat y listo, ganan, así ganó Jorge Sánchez la gorra de la América de Cali, lo vemos posando feliz con ella, y también recuerden que la entrega la Mechita y la tienda Pasión Americana en donde pueden llamar ya, hacer sus pedidos al 311-823-3376, Sandrita comentarista de este canal los atiende, todo lo que quieran en ropa de la América, chaquetas, buzos, camisetas, gorras, esqueletos, todo, todo, además muñecos, álbumes del fútbol internacional, si quieren un equipo internacional, ahí encuentran la camiseta, si quieren algo del mundial, ahí no encuentran, díganle que lo vieron acá y les da un importante descuento, recuerden también en Cali, la más deliciosa sangría, la mejor tabla de quesos, información domicilio gratis, 318-367-7199 para esta época de festividades, mi amigo Brian los atiende ahí, díganle que lo vieron en la Mechita también, muchachos, recuerden ayudarnos con un like, llenar el manito arriba de este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, confirmado señores, confirmado, lo confirma una fuente muy importante, cercana al equipo de origen de este jugador, un jugador que ha sido figura en su equipo en el 2022, que tiene buenos números para su posición, que es joven y que de una u otra forma está en el perfil de lo que quiere América, que después de terminar esta temporada, siendo realmente una decepción, siendo último en el cuadrangular, no pudimos estar en la final, un año desastroso, fracaso, ya, y nosotros como hinchas y estamos pidiendo que se toquen desde la directiva, con todo el respeto, porque también han hecho muy buenas cosas y que la próxima temporada, el próximo 2023, que ya viene a estar a vuelta de la esquina, sea como dijo Don Tulio y que demuestre que plata sea, estuvo jugando en un equipo que tuvo, digamos que buena figuración en esta última liga, ya, y bueno, las directivas del club han trabajado ya desde hace algún tiempo en conseguir los refuerzos necesarios para el América, y yo les digo, este sería uno de los mejores jugadores que podría llegar, además con una gran ventaja, muchachos, que es hincha confeso del América, además de ser buen jugador, ok, y les estoy hablando de este hombre que ven acá, Adrián Estacio, con gran campaña en el pasto, que se quedó ahí a Pepe Cuarta de clasificar, sí o no, siendo una de las revelaciones gratas en este torneo, jugó en pasto, como les digo, y se dice que está un paso del América, lo que sería para su carrera, jugador que es joven, muchachos, algo muy importante, jugador que tiene en este momento, 24 años, él nació en Tumaco, juega de extremo derecho, muy rápido, 74 kilos, pero también puede jugar por izquierda, ya, en Deportivo Pasto en el 2022, 30 partidos, 8 goles, que es una buena cantidad para un extremo, estuvo también en once caldas desde el 2019 al 2021, y en el pasto inició su carrera del 2018 al 2019, ha marcado 11 goles en 79 partidos, viene de estar en su mejor temporada, la verdad es que con caldas, en lo que fue el 2019-2020 apenas jugó un total de 12 partidos, entonces aquí es donde ha tenido mayor oportunidad, y bueno, es un jugador que a mí me gusta, además dio una asistencia, esa es una muy buena estadística para un jugador, como les digo, que es extremo, el tema debe hacer 8 goles, y es una de las estrellas o figuras de este pasto, que llegó a las semifinales, fue sorpresa, porque la verdad es que ese equipo que maneja Flavio Torres, no es un equipo con una gran nómina, y sin embargo estuvo peleando hasta la penúltima fecha la posibilidad de entrar, sí, y por eso ese aporte de Estacio ha sido muy importante, y comentaba Charlie Zapata de RCN, bueno pero antes recuerden, inclusive nos marcó un gol con el pasto, y no lo celebró, en el 2022, y cuando le preguntaron que por qué no lo celebró, él dijo, es que yo soy hincha, confeso del América y yo quiero llegar a jugar con el América, lo tiene mejor dicho entre pecho y espalda, él quiere jugar en América, y Charlie Zapata de RCN comentaba que la compañera también de RCN, Marcela Delgado, que está en pasto y cubre el pasto, le informó que Adrián Estacio estaba muy cerca ya de llegar a la América. Entonces, hay que esperar cómo siguen las negociaciones, pero lo que se sabe es que faltan muy pocos detalles para que este buen jugador joven, que nos ayudaría mucho, imagínense, él ya ha jugado con Mena, entonces puede jugar por izquierda él y Mena por derecha, para que se dé esa llegada y venga a portarle a la América. Mi análisis, a mí este jugador me gusta, de verdad, me gusta y mucho, tiene una gran proyección, un gran futuro, muchos dirán, nada, pero es que viene del pasto, muchachos, es un jugador joven, hay que darle la oportunidad y con Guima, bueno, sin Guima se queda porque se me destienta los dientes donde lo lleguen a sacar, si cortaré el proceso así, si no me parece, pero bueno, podría rendir aún más y potenciarse. Y una gran ventaja es hincha de la América, viene a sentir el equipo. No como otros que han llegado y vienen a hallarse la platica y chao, lo leo a ustedes, les gusta y creen que haría un buen trabajo por ese sector de izquierda. Lo otro es que Mena podría jugar de lateral derecho y el de extremo, también por esa banda, bueno, pero ya está Rieta, hay muchas opciones y también puede arrancar desde el medio hacia adelante. Entonces, a mí me gusta, pero los quiero leer a todos ustedes. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden, todo lo que quieran en detalles, desayunos, sorpresas, anchetas, cajitas dulceras, también flores para esa persona especial en Bogotá, María Antonia Scandi, en esta época que es tan bonita. WhatsApp 321-384-6396, Facebook e Instagram, arroba Antonia Scandi. Hablan con Darío Fajardo, comentarista de este canal, le dicen que lo dieron acá en La Mechita en el canal y les da descuento. No esperen más. Un abrazo, cuídense y ojalá esta acción sea anunciado muy pronto. Chao.